Miren mi gente, les quiero mostrar un contenedor que está aquí, lastimosamente la gente viene y miren, tiran ropa y miren, están nuevas, vean, este tiene etiqueta, miren, está nuevecita esta ropa y pues aquí la vinieron a dejar en vez de ir a adornarla y por aquí les quiero compartir este pequeño video, verdad, miren, los sandalias, ahí está otro, no sé si tengan el par, miren, bastante ropa tirada aquí, increíble que pues la gente nomás venga y tiren la ropa aquí en vez de llevarla a adornar, miren, este también se le cayó el espejo y por aquí pues mucha basura y pues aquí les quiero mostrar cómo hacen, tiran la ropa, tiran todas las cosas ya pues si vienen a tirar, aunque sea, lo deben de meter al contenedor pero lo dejan aquí nada más, afueras y pues la gente, por eso la tienda se enoja porque pues las cosas las dejan aquí y así no así es que pues espero que todas las personas que estén en Estados Unidos y tiren ropa que ya no ocupen, por favor siempre métanlo al contenedor para que por si llega otra persona rescatalo, no estén así tiradas como las que están aquí hay demasiada ropa aquí, estoy viendo que son nuevas miren este también tiene su etiqueta, vean es un pants imagínense y aquí las encuentras tiradas, miren esto es increíblemente lamentablemente pues es lo que pasa aquí en Estados Unidos y pues mi gente, espero que pues este video les llegue a muchos y puedan hacer caso de no tirar la basura así como está aquí así es que saludito para todos y muchísimas gracias